Gracias por estar con nosotros en esta edición de Miércoles Santo. Y también para muchos, el azueto es sinónimo de un verano y participativo en familia y en las playas o balnearios. Así las cosas, un epidemiólogo brinda algunas recomendaciones para evitar que las personas sufran quemaduras por rayos solares o intoxicación alimenticia durante esta semana mayor. Un epidemiólogo señaló que la inadecuada higiene y manipulación de alimentos, así como su incorrecta comercio...